Pastores que se quitaron la vida, pastores que se suicidaron. ¿Dónde están? ¿Están en el cielo o están en el infierno? ¿Qué nos dice la palabra al respecto? ¿Qué ejemplo nos da el Señor Jesús aquí en su palabra respecto al suicidio? ¿Qué ejemplo tenemos en el Antiguo Testamento de uno que se suicidó y tenemos en el Nuevo Testamento también de uno que se suicidó? Te lo vamos a decir hoy. También hablaremos de un pastor llamado Will Grant allá en España. El cual de su boca salen muchas mentiras respecto a este tema. Respecto al suicidio. Porque sabemos que a nivel mundial se han suicidado muchos pastores evangélicos. Muchos pastores evangélicos. Pero hoy te vamos a nombrar cuatro. Cuatro pastores de los cuales son, tenemos... A Jared Wilson de 30 años en Estados Unidos. Darren Patrick de 49 años también en Estados Unidos. Benjamin de 34 años en México y Julio César Silva de 49 años en Brasil. Así es. Un tema muy importante para todos los que creemos en Cristo Jesús. El suicidio. ¿Qué pasa? ¿Dónde están? ¿Qué nos dice el Padre? Todo te lo vamos a decir hoy. Pero vamos a empezar con escuchar a este pastor llamado Will Grant allá en España. El cual de su boca salen muchas mentiras. Vamos a empezar a escuchar. Desde luego estamos plenamente convencidos de que Cristo es el todo suficiente salvador. Él quita todo nuestro pecado. La pregunta entonces que tenemos que hacernos a la hora de analizar casos de suicidio es... ¿Esa persona realmente? ¿Esa persona era un verdadero hijo de Dios? ¿O era más bien un siervo de las tinieblas? Esta es la pregunta. Porque el hijo de Dios, pase lo que pase, va a la presencia de su padre. El hijo siempre es hijo. Haga lo que haga mis... Bueno, haga lo que me haga mi hija, mi hijo. Siempre, siempre serán míos. Siempre serán de mi sangre. Siempre serán mis hijos. Yo siempre seré su padre. Entonces la pregunta es, si la persona que se ha quitado la vida, se ha privado de la vida, si esa persona realmente es creyente o no. Si es un creyente y se quita la vida, va al cielo. Porque todos sus pecados fueron quitados en Cristo. Si es un incrédulo. Y si se quita la vida, va al infierno. ¿Por qué? Porque es un incrédulo. Como pudieron escuchar, lo primero que dice este hombre que se hace llamar pastor, Will Grant, es una total mentira. Él le dice a todo lo que lo ven, a todo aquel cristiano le dice así, aquel que está ciego, porque el que ve, el que ve no ve eso. El que ve le dice esto que le vamos a decir. Este hombre dice que los pecados que se cometieron, los pecados que se cometen hoy, y los pecados que se cometerán mañana, ya están todos perdonados. Es una justificación que él da al suicidio a un pastor. Una justificación. Pero yo le voy a hablar de una justificación. Jesús si vino, y Jesús vendrá. Vino acá a la tierra, en carne propia, a morir, a dar su vida por nosotros, para redimirnos, para salvarnos de todos nuestros pecados. Porque está escrito que todos somos pecadores. Y estamos destituidos de la gloria de nuestro Padre. Pero por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y la fe en Jesucristo, y no por obras, como lo dice la Escritura, no por obras, sino la fe en Jesucristo, somos justificados ante el Padre, justificados de todos nuestros pecados. porque aquel hombre pecador que quiera justificarse a sí mismo de mil preguntas que le haga el Padre, no podrá responder ni una. Pero somos justificados por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Justificados para ir a una perfección, a una santificación y llegar a ser santos. Para llegar allá. ¿Pero qué nos dice el Padre en su palabra respecto a esto? Al suicidio. Al suicidio. Vamos a Mateo capítulo 5 versículo 21. ¿Qué nos dice el Padre? Cualquiera que matare será culpable de juicio. Cualquiera. Aquí no estamos hablando de que los pastores... No, 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 no. Él dijo cualquiera. Puede ser pastor, siervo. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Será culpable de juicios. Será culpable. Culpable. Entonces, ¿cómo pueden decir? Y tomar un tema como este, el del suicidio. El cual es un tema muy delicado. A incitar. Porque eso es incitar. Incitar a muchos. Y dicen, bueno, ya si mis pecados ya son perdonados, como dice este hombre que sale mentiras de su boca. Si ya son perdonados, yo puedo cometer pecados hoy. Y puedo cometer pecados mañana. Porque ya son perdonados. Si me suicidio, ya mis pecados están perdonados. Es totalmente una mentira. Es una mentira. Willy Gran. Salen de ti mentiras. Salen de tu boca mentiras. Incitadoras. A que otras personas también se suiciden. Porque eso es lo que estás diciendo. Nuestros pecados sí fueron perdonados. Y nombras a David. Nombras a David. Claro. Claro que sí pecó David. Pecó David. Pero él se humilló. Él se postró ante el Padre. Él rogó al Padre. Rogó al Padre. Vamos a escuchar que nos dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4 versículo 5 al 7. ¿Qué ejemplo nos da el Señor Jesús a nosotros? A todos los que creemos en Él. ¿Qué ejemplo tenemos? ¿Qué ejemplo nos da Él? Sobre este tema del suicidio. ¿Qué nos dice mi amor? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Es decir, que si una persona coloca nada más la soga para ahorcarse, ya está tentando contra el Señor tu Dios. Entonces el primer pecado antes de ahorcarse y matar, es tentar al Señor tu Dios. Ese es el primer pecado. Tentar al Señor tu Dios. Ya lo estás tentando, nada más con colocar la soga para suicidarte. Nada más con cargar el alma para colocártela en la frente, para dispararte, y cometer un suicidio. A ti mismo ya estás tentando al Dios vivo, al Dios de Jacob, al Dios de Abraham. Ya lo estás tentando, ya es un pecado. Ya vas directamente al infierno. Nada más con tentarlo. Pero después vas a un paso siguiente y te suicidas. Entonces, ¿quién te dijo que por ser pastor no vas al infierno? Si tentas primero al Señor y después te suicidas, matas. Entonces, el Señor Jesús nos dio un ejemplo que Satanás lo llevó allá, al pináculo. Lo llevó, lo llevó y le dijo que se lanzara, porque sus ángeles guardarán de él. Y él dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No lo tentarás. Entonces, si mi Señor Jesús no tentó al Dios vivo, ¿cómo pueden decir que estos pastores que se suicidaron, que se han suicidado, están en el cielo? Están completamente en el infierno. En el infierno porque cometieron doble pecado antes de morir. Tentando al Señor nuestro Dios y también matando. Debemos recordar la doctrina de la suficiencia salvadora de Jesucristo. No somos católicos romanos. Nosotros creemos que Jesucristo efectuó nuestra salvación al 100% en el Calvario. Quitó todo nuestro pecado. Los pecados pasados, presentes y futuros. Legalmente hablando, están anulados. Totalmente anulados. No podemos ser condenados. Es imposible. ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? ¿Cristo es el que murió? ¿Cristo es el que resucitó? ¿Cristo es aquel que está a la diestra intercediendo por nosotros? No podemos ser condenados por nuestros pecados. Bueno, pero ¿qué pasa con nosotros? Se habla de que ¿quién nos condenará? ¿Que no podemos ser condenados? Ya usted está siendo condenado al tentar a nuestro Padre. Ya usted está siendo condenado al matar. Porque está entre sus diez mandamientos. Y Jesús lo dijo muy claramente. Es allí tu condena. Así que no se suicide y no tente al Padre. Así sea usted pastor o como se haga llamar, si se llama ministro, si se hace llamar usted mismo maestro, como usted se haga llamar. Si usted se suicida, usted irá directamente al infierno. Estos cuatro pastores que le nombramos al principio de este video, que se suicidaron, están completamente en el infierno porque tentaron contra el Padre y también mataron. Se mataron a sí mismos. Por eso están en el infierno. Y tenemos muchos ejemplos de ellos. Muchos ejemplos de ellos. Pero vamos a seguir en tu lecho de muerte. Después de haber tirado, ¿qué? 50, 60 años en la fe, amando a Dios. Y ahora, en un momento de prueba, empiezas a dudar de Dios. ¿Eh? ¿Y qué va a pasar contigo ahora? Ok, no has cometido sumicidio, no has robado, no has matado, no has mentido, pero estás ahí dudando del Señor. Estás ahí en tu incredulidad. Entonces, según la lógica, según la lógica de esta escuela que dice, no, no, si cometes suicidio vas al infierno enseguida, bueno, entonces ellos tendrán que ser coherentes. Es decir, si tienes cualquier tipo de duda, cualquier tipo de incredulidad en tu lecho de muerte y sales de la vida así, pues al infierno contigo. Debemos entender, hermanos, que nuestra salvación es mucho más que un acto aislado de justicia, un acto aislado de pecado. Debemos entender que la salvación tiene que ver con estar o en Adán o en el segundo Adán. Si tú estás en Adán, en el primer Adán, hagas lo que hagas, por más bonito que sea, vas al infierno. Si tú estás en el segundo Adán, Jesucristo, hagas lo que hagas, por más horrible que sea, vas al cielo. Pero debemos tener mucho cuidado con el tema de enviar a todos aquellos que cometen suicidio al infierno, porque no es así. Podemos ver los testimonios de los pastores que se han nombrado que eran varones con frutos, con un fervor, con un amor por las ovejas, que dedicaban horas a servir a los santos. Y luego tenían luchas terribles a nivel personal, algunos de ellos, tristemente, genéticamente, en sus Joel Hunter, Edmund Gummery, y luego incluso pastores de megaiglesias, Darren Patrick. Y luego el caso más famoso que cree que sacudió el mundo de los Estados Unidos, Jared Wilson. Cuando pensamos en todos aquellos hombres, eran varones, muchos de ellos, según los testimonios de sus seres queridos y sus iglesias locales, eran varones que amaban a la gracia de Dios, amaban al Señor. Dudar de Dios. ¿Tú sabes lo que dudan de Dios? Te voy a decir lo que dudan de Dios. Los que dudan de Dios son aquellos que llegaron al camino. Llegaron al camino, sí. Mi Señor Jesús les quitó sus pecados, los que cometieron, les quitó sus pecados y todas sus cargas, todas sus expresiones. Pero aquellos que dudan, porque la duda viene del malo, aquellos que dudan son aquellos que leyeron la palabra pero no aceptaron su verdad. Sino que las convierte en apostasía, que pasa mucho con estos pastores, y en herejías, a conveniencia de ellos. Esto es lo que pasa. Se aparta el padre de ti, y viene el malo y entra en ti, aún siendo pastor, o te hace llamar pastor, y te hace que cometas, que te suicides a ti mismo, dando un mal ejemplo para los que te ven. Pero para los que no ven, para los que no ven, que están ciegos, muchos creen que ese es un buen ejemplo. Porque hablas de Kenia. Will Grant habla de Kenia. En Kenia van más de 200 muertos a causa del ayuno. A causa del ayuno. Más de 200 muertos en una iglesia evangélica a causa del ayuno. Entonces ahí sí Will Grant condena. Y dice que eso es demoníaco. Es demoníaco que una persona pase tantos días en ayuno y muera. Y van más de 200 muertos en Kenia. Y eso sí lo condena porque está muy claro, ¿verdad? Está muy claro. Pero más bien este pastor, este hombre que se hace llamar pastor, no condena a estos cuatro pastores y a muchos pastores que se han suicidado. Porque él dice que el entorno que rodea a estos pastores hablaban bien de ellos. Daban buen testimonio. Correcto. Daban buen testimonio. Y tú sabes que te dice nuestro Señor Jesús y que no dice a todos. Hay de vosotros. Hay de vosotros. Cuando los hombres, cuando los hombres hablen bien de nosotros. Nosotros tenemos que agradar es al Dios vivo. Agradarlo, agradarlo. Agradarlo con toda nuestra fuerza. Con toda nuestra mente. Con toda nuestra alma. Agradar a nuestro Padre. Pero dice mi Señor Jesús que hay de vosotros. Hay de vosotros. Cuando los hombres hablen bien de nosotros. Hay de vosotros. Este se deja llevar. Este hombre que se hace llamar pastor se deja llevar. Se deja llevar por lo que dicen los hombres de estos pastores. O sea que si le dicen que era un pastor mal, es malo. Si le dicen que era bueno, es porque era bueno. Ah, pero lo de Kenia sí condena. Porque van más de 200 muertos en Kenia, eso sí los condena. Eso sí dice que es demoníaco porque está muy claro. Claro para todo el mundo. Y no condenas a estos pastores que se suicidaron porque también te hace llamar pastor. Pero vamos a seguir. En Valladolid, Yucatán, México. Y claro, todos los testimonios del pastor, ¿no? Después de su funeral, sus amigos de seminario, etc. Hablan de él como un precioso varón, siervo de Dios. Creo que debemos entender que si estamos en la segunda edad en Jesucristo, todo nuestro pecado está quitado. Él quitó todo nuestro pecado en la cruz. Ahora, si Cristo quitó todo mi pecado en la cruz, ¿por qué debo seguir pidiéndole perdón a Dios por mi pecado? Porque, bueno, porque el pecado no agrada a Dios, no glorifica a Dios. Y nos duele pecar contra nuestro Padre. Pero claro, ahí está el punto. Estamos tristes por haber pecado contra nuestro Padre. Y por eso confesamos nuestros pecados, para volver a tener esta limpieza de conciencia de nuevo delante del Señor. Pero aquellos pecados no nos pueden condenar. Dice Pablo, dice Pedro, también estamos muertos al pecado. Estamos muertos al pecado. Y ahí está el tema, ¿no? Cuando conocemos a lo mejor algunos casos así, en carne propia, de hermanos muy queridos, muy fructuosos, hermanos muy entregados a la obra de Dios, que luego te cuentan estas cosas, que están batallando con, no hasta pastores amigos míos, con pensamientos que estamos aquí comentando, de quitarse la vida, de acabar con todo. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser? ¿Por qué? Porque somos seres de carne y de hueso. Hombres de carne y hueso, la palabra nos habla claramente que debemos alimentar es a nuestro espíritu, a crecer en espíritu y no alimentar a la carne. La carne de nada aprovecha, pero alimentemos nuestro espíritu. Nuestro padre nos habla en su palabra cómo alimentarlo, cómo ir creciendo en él. Vamos a darte el ejemplo que tenemos de suicidio. Vamos a darle el ejemplo, mi amor, del ejemplo que tenemos de suicidio en el Antiguo Testamento. Vamos a hablarte de Saúl. Vamos a primera de Samuel capítulo 15, versículos del 10 al 35. Y capítulo 16, versículo 1. Vamos a hablarte de Saúl, aquel hombre ungido por nuestro padre amado Jehová de los ejércitos, pero se suicidó. ¿Qué nos dice el padre en su palabra? De este ejemplo que nos da. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta. Y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo, Bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, Pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, De Amalek los han traído, Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, Di. Y dijo Samuel, Aunque eras pequeño en tus propios ojos, No has sido hecho jefe de las tribus de Israel, Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, Ve, destruye a los pecadores de Amalek, Y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, Sino que he vuelto al botín, Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, Antes bien he obedecido la voz de Jehová, Y fui a la misión que Jehová me envió, Y he traído a Agak, rey de Amalek, Y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín, Ovejas y vacas, Las primicias del anatema, Para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, Como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, Y como ídolos e idolatría la obstinación, Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, Yo he pecado, Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, Porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos, Perdona pues ahora mi pecado, Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, No volveré contigo, Porque desechaste la palabra de Jehová, Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, Él se asió de la punta de su mano, Y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, Y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel, No mentirá ni se arrepentirá, Porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, Yo he pecado, Pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo, Y delante de Israel, Y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, Y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, Traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente, Y dijo a Agag, Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, Así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag, Delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel, A Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl, Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Vamos con el capítulo 16, versículo 1. Así es. Dijo Jehová a Samuel, ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, Te enviaré a Isaí de Belén, Porque de sus hijos me he provisto de rey. Dijo Samuel a Saúl, Es mejor obedecer a Jehová que sacrificios. Es mejor. O sea que hay que obedecer a Jehová. Hay que escuchar a Jesús, Escuchar su palabra y obedecer, Andar en verdad para que Él esté con nosotros, Que caminemos en la verdad para poder llegar a la vida eterna. Eso es lo mejor. Porque de nada nos sirve llegar y entrar, Y te arrepentiste y te quitaron. Porque tienen que acordarse muy claramente que mi Padre nos dio un ejemplo, Por medio de la palabra que salió de la boca de nuestro Señor Jesús, Que es la misma palabra del Padre. Cuando nos habló del fariseo y del publicano, Aquel fariseo que oraba en pie decía, Que daba gracias porque no era igual, No era igual que los demás. Pero el publicano se humilló, Se postró. Y esto fue lo que pasó también. Esto fue lo que pasó con David. Porque ese Wilgrant nombra a David, Pero David se humilló, Se postró ante el Padre. Y este publicano al cual nos habla el Señor Jesús, Jesús también se humilló, Se daba golpes en el pecho, Postrado, Humillado ante el Padre. Humillado, Así como se humilló a David. Pero vamos a escuchar, Vamos a escuchar, ¿Qué nos dice? ¿Qué fue lo que hizo Samuel, Saúl? ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Porque David se humilló. ¿Pero qué hizo Saúl? ¿Qué hizo Saúl? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa cuando no andamos en verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a escuchar a segunda de Samuel, Capítulo 7, Versículo 15, ¿Qué nos dice el Padre en su palabra, Amor? Pero mi misericordia no se apartará de él, Como la aparté de Saúl, Al cual quité de delante de ti. Habla de la misericordia, Que mi Padre dijo que no se apartará de David. De la misericordia. Pero se apartó la misericordia De Saúl. Se apartó la misericordia de Saúl. De Saúl se apartó la misericordia. Y miran, Vamos a oír claramente, Hay una gran diferencia entre David y Saúl. Vamos a escuchar, Ya escucharon que ese publicano se humilló Y se postró y fue perdonado. Primero fue perdonado ese hombre Que se postró y se daba golpes en el pecho Y se humilló ante nuestro Dios. Fue perdonado primero Ante aquel fariseo Que decía que no, Daba gracias por no ser como los demás. Se humilló. Así mismo como se humilló David. ¿Pero qué hizo Saúl? ¿Qué fue lo que hizo Saúl? ¿Qué fue lo que hizo aquí Saúl? Claramente nos lo dice aquí en su palabra. ¿Qué hizo Saúl? Vamos a primera de Samuel capítulo 31 Versículos del 1 al 6 A ver qué ejemplo nos da Saúl Sobre el suicidio. ¿Qué nos dice la palabra de nuestro padre? Los filisteos pues Pelearon contra Israel Y los de Israel Huyeron delante de los filisteos Y cayeron muertos en el monte de Gilbúa Y siguiendo los filisteos a Saúl Y a sus hijos Mataron a Yonatán A Abinadab Y a Malquisúa Hijos de Saúl Y arreció la batalla contra Saúl Y le alcanzaron los flecheros Y tuvo gran temor de ellos Entonces dijo Saúl a su escudero Saca tu espada Y traspásame con ella Para que no vengan estos incircuncisos Y me traspasen Y me escarnezcan Mas su escudero no quería Porque tenía gran temor Entonces tomó Saúl su propia espada Y se echó sobre ella Y viendo su escudero a Saúl muerto Él también se echó sobre su espada Y murió con él Así murió Saúl en aquel día Juntamente con sus tres hijos Y su escudero Y todos sus varones Así es Colocó su espada Y se suicidó Saúl se suicidó Y en la palabra de nuestro padre Dice que se arrepintió nuestro padre Que se apartó su misericordia de él Está muy claramente Claramente Que el suicidio no es grato ante el padre Que mi padre se apartó de Saúl Y Saúl se suicidó Saúl se suicidó A mi padre Antes de suicidarse Antes Y mi padre se apartó de él Y después que se apartó de él ¿Quién fue el que lo tomó? Satanás Lo tomó Satanás Para que se suicide Y llevárselo al infierno Lo tomó Ungido de Jehová Ungido Ungido Entonces ¿Cómo pueden decir ahora Un hombre que se hace llamar pastor Se suicide? Esos pastores están en el infierno El que se suicida Y tenta contra nuestro padre Está en el infierno Entonces nos preguntamos ¿Samuel mató? Samuel mató Pero Samuel mató Mató al rey Agak Lo descuartizó Samuel hizo la voluntad De Jehová de los ejércitos Mató a Agak Lo descuartizó Porque él sabe Como está escrita en su palabra Que es mejor obedecer a Jehová Que sacrificios Y les digo a ustedes Allá en Kenia A esos Que se han muerto Más de 200 A causa del ayuno Eso no es un sacrificio Eso es un suicidio Esa es una muerte El no comer Es un suicidio El ayuno Por largo tiempo Y no comer Es un suicidio Hasta la muerte El ayuno hasta la muerte Es un suicidio Nuestro Señor Jesús No nos dio un ejemplo De ello Incluso aún El Señor Jesús Nos da aquí ejemplos De lo que se debe hacer Pero Samuel Mató Claro Ahí está claramente Muy claramente Que Él hizo la voluntad del Padre Él hizo la voluntad del Padre Si trabajas Aquí en la Tierra Y tienes un patrón Sobre ti Y ese patrón Que está sobre ti Te dice que está prohibido Que salgas A un horario de trabajo Vamos a decir Cuatro de la tarde Que salgas Está prohibido Que salgas antes de las cuatro Y un día Te dice Que si te puedes ir A las tres y media O sea Te vas antes de las cuatro Ahí si te vas Ahí si sales gozoso Y haces la voluntad De ese patrón ¿Ves? Eso es lo que pasa Que el mismo Dios Que te puso Que no matarás También Te dijo Le dijo a Saúl Que matara Tenías que hacer Es mejor obedecer al Padre Que sacrificios Es mejor obedecer al Padre Es andar en su voluntad Hacer su voluntad Para que nuestro Padre No sea parte De nosotros Así como se apartó De Saúl Y como se apartó De estos cuatro pastores Que le nombramos Al principio del video Y por eso se suicidaron Pero vamos a seguir viendo Cristo pagó por él Cristo pagó por el 100% De nuestros pecados No por el 99% No pagó por todos los pecados Menos el pecado del suicidio Cristo pagó por todos los pecados De sus ovejas Incluso por el pecado del suicidio ¿Ok? Cierro de Dios Entregado la causa de Dios Entendemos, ¿no? Según los frutos Era un hijo de Dios O que en un momento De gran angustia Se quitó la vida Está en la presencia del Padre La mentira de este hombre Si eres hijo de Dios Y te suicidas Estás en su presencia No Eso es mentira Eso es mentira Porque incitas a los demás Que lo hagan Te voy a decir Lo que dice mi Señor Jesús Mi Señor Jesús dice Que el que persevere Este hasta el fin Este será salvo Es hasta el fin El único que puede quitarte la vida Es aquel que te la dio El único Jehová de los ejércitos El Dios de Abraham Es el único No tú mismo No tú mismo Porque no serás justificado Irás al infierno Aquel que escuche a este hombre Llamado Will Grant Y haga eso Y se haga creer Que es hijo de Dios Y se suicide Estará en el infierno Conjuntamente Con todos los pastores Que se han suicidado Así es la verdad Te digo una cosa Will Grant Es mejor hacer La voluntad del Padre Que sacrificios Como está escrita Mira cómo haces las cosas del mundo Cómo te llenas Cómo estás tan ciego En esto que estás hablando Que llenas tu espalda de libros Para que muchos crean Que tienes conocimiento Mira nosotros En una sola carne No tenemos libros aquí atrás Sino uno solo Y es la palabra De nuestro Dios Todopoderoso Aquí están todas las respuestas Aquí está toda la verdad La palabra de mi Padre Pasará el cielo y la tierra Y su palabra no pasará Esta es una palabra viva Llena de poder Uno solo Con este solo libro No se necesitan Cientos de libros Sino uno solo Uno solo Y es la palabra De nuestro Padre Está aquí la verdad Está aquí la sabiduría La ciencia Que el Padre te da Mediante su palabra Aceptarla Y hacer Su voluntad Porque el que no la hace El malo Es el que domina Esa persona Porque mi Padre Se aparta de aquellos Que no hacen su voluntad Es arrepentirse Es estar allí Estar encaminados En los caminos De nuestro Padre En lo que Él nos dice Pero vamos a darle El ejemplo El segundo ejemplo De suicidio Y lo tenemos aquí En Juan capítulo 6 Versículos Del 70 al 71 ¿Qué nos dice El Padre en su palabra? De un ejemplo Otro ejemplo De suicidio ¿Qué nos dice? Jesús les respondió No os he escogido Yo a vosotros Los doce Y uno de vosotros Es diablo Hablaba de Judas Iscariote Hijo de Simón Porque este era El que le iba a entregar Y era uno de los doce Así es Así mismo como El Señor Tomó a doce Y uno de ellos Era el diablo De la misma manera Así mismo Pasa ahorita Hay muchos Que se hacen llamar pastores Pero hay muchos Que tienen Esos que se hacen llamar pastores También son el malo También son el diablo Dentro Porque Jesús No los reafirmó Diciéndolo Que dentro de nosotros mismos Hay muchos lobos Aún siendo nosotros ovejas Si dentro de los doce Había uno Que era el malo También lo hay ahorita También lo hay Por eso es que Hay que hacer la voluntad Del padre Lo que el padre Diga en su palabra Eso es Eso es Eso es Lo que el hombre Quiera poner fuera De su palabra Eso viene de parte Del malo Pero la palabra Del padre es viva Está viva Y pasará el cielo Y la tierra Y su palabra Estará viva Así que incitas A muchos A que se suiciden Que se hagan llamar Siervos de Dios Y se suiciden No es así Están saliendo mentiras De tu boca Y tienes tiempo Para arrepentirte Will Grant Tienes tiempo Para arrepentirte Tú si tienes tiempo Para arrepentirte Acuérdate de David Tú todavía Tienes tiempo De arrepentirte De todas estas mentiras Que salieron de tu boca Tienes tiempo Will Grant Porque están diciendo Mentiras Y desagradables Ante mi padre Porque no es así Como lo estás hablando Nuestros pecados Si No Si fueron perdonados Claro que si fueron Pero tienes un camino A una perfección No es que hoy Pecaste Y si pecas mañana Y si te suicidas Y eres siervo de Dios Y estarás En su presencia No Es perfeccionarse El que persevere Hasta el fin Ese será el salvo Que nos dice Mateo mi amor Capítulo 27 Versículos del 3 al 5 De otro suicidio Que nos dice el padre Entonces Judas El que le había entregado Viendo que era condenado Devolvió arrepentido Las 30 piezas de plata A los principales sacerdotes Y a los ancianos Diciendo Yo he pecado Entregando sangre inocente Mas ellos dijeron Que nos importa a nosotros Allá tú Y arrojando las piezas De plata en el templo Salió Y fue Y se ahorcó Se suicidó Se suicidó Así como estos muchos pastores Se quitó la vida Así es mi amor Se ahorcó Se ahorcó Así que no crea esto De que sus pecados Que haga hoy O mañana Se lo digo al mundo entero Son perdonados No Si usted se humilla Ante el padre Estando vivo Su padre Pero tenga algo muy claro Con Dios No se juega No crea usted Que va a estar En ese juego De carratico Pecando Y vas Con tu corazón Con un corazón Así que dice Yo voy a pecar Pero después me humillo Yo voy a pecar Pero después me humillo Yo voy a pecar Pero después me humillo Porque con mi padre No se juega Con mi padre No se juega Él conoce los corazones Y las intenciones Cuidado con las intenciones Del corazón Tenga mucho cuidado Aquí está claramente Otro suicidio De lo que hace el malo En muchos ¿Qué hace? Te pone todo Bello Para que tú caigas ahí Y después Te juzga Te acusa Por lo que hiciste Y te acusa Ante el padre Ante nuestro Dios eterno Porque eso es lo que hace el malo Aquí está claramente Un suicidio En el Nuevo Testamento Sobre un hombre Que le fuese mejor No haber nacido Como lo dijo Nuestro Señor Jesucristo Así que Estamos claro Que el que se suicida El que tenta a nuestro padre Irá al infierno Porque no tentarás Al Señor tu Dios No matarás El que persevera Hasta el fin Ese será salvo Ese será salvo Amén Amén Y nos vemos En el próximo video Estas son cosas grandes Y ocultas Dios nos dio vista Por medio de nuestro Señor Jesucristo Que vino aquí a la tierra A dar vista a los ciegos Y le damos a conocer Las cosas Que muchos no ven